Soy caleña, hija de padres trabajadores. Mi niñez y juventud las viví en el barrio José Antonio Galán de Cali. Mis padres siempre me inculcaron el respeto por la mujer y la sensibilidad social. Desde muy joven sentí que la docencia sería mi elección de vida. Con ello descubrí que mi propósito es enseñar los valores a los más jóvenes. Soy formadora de vida y sé que mi trabajo con las mujeres ha dignificado su quehacer en la sociedad. Soy Guillermina Bravo Montaño y quiero reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Para votar por Guillermina Bravo a la Cámara por el Valle, vota a Mira y marca el 101. Recuerda, Mira y el número 101.